Te pone una trampa, primero se deja querer Te eleva hasta el cielo y luego te deja caer Te deja una huella, donde quiera que pase A veces buena, a veces mala, pregúntame Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Que suena su nombre, y el diablo se esconde Fue como un trofeo, a todos los rumes Dice que te ama, y es que algo se trama Que tiene dormido, haciéndote en la cama Por lo que se propone, ella lo consigue Quiere enamorar si no se decide Te paga el cielo y no hay que la obligar A esta y es difícil que tú lo olvides Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoro y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable que en la cama me devora Hasta la mente me controla Más de veinticuatro horas No sabe lo que te espera Y sorpresa en la caja de conmuda No, 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 no No es lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cubre con el tiempo No, no, no Pero eso me acaba de quedarse No, no Y empieza tu venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Me engaño y aún no pierde la esperanza No Y esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Me engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh Cris Queda La Bibi Museo D.Y. Pazona Se quedaría aquí Estás escuchando a... Johnny Ray Johnny Ray No esperes que me guste la rompecía Un poco de trabajo Estás jugando en el tiempo Y me hagan un poco a la perdone Todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apurro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito, deja que te diga cosa al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito, enfermo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, en que la señas a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, yo convides tu apellido. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, y es que esa belleza son rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te elija cosa al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito, enfermo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito, 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 this is how we do it down in Puerto Rico, I just wanna hear you screaming, ay bendito, I can move forever cuando I stay contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, porque la señas a mi boca, tus lugares favoritos. Despacito, pasito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, basta provocar tus gritos, you can be that's tu apellido. Despacito. Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos, pa' la gozadera full, baby. You are now listening to the remix by 90s. Que vamos, que vamos, que vamos, pa' la gozadera full, baby. Chucky 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 ¿Cómo es? Dame una vuelquita otra vez Chucky 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 Tú la ves ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves La zona destroza que este es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la loja Tre-reboto Tre-reboto ¡Terremoto! Te pones bien loca cuando a ti te toca toda la sanduku en ese bumper te chocachosca tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it como eh, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy. Tú la ves cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba y el comba en la mesa, y salen fieras por naturaleza, vamos a ver toda la chapilla en candela, y que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra, 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 tra. Ay es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás. Don't tweet, insiste al duty cuando le rozo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y se explota como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este parco Jacky 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 Jack Chiqui chiqui, chiqui ch EVG Ayo la Karna Es de la zona E Y diga rey micro Es así En la Time Es un giờ Así es saint Ustedes ahora están escuchando la remix de Lone Mez ¡Suscríbete al canal! Dime si son dos, dime si son tres, ¿cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome, y en mi casa tengo carro P.C.O.E. Dime si son dos, dime si son tres, ¿cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome, y en mi casa tengo carro P.C.O.E. Reiné pa' los tiempos de Pablo, ahora pa' los tiempos del Chapo, cabrones me tiran y no entienden. Que sigo siendo el capo de capo. Ay, santo, no sé por qué diablos roncan tanto, le cantan solo un tema y los demás un espanto. Yo siempre luzco fino hasta cuando me levanto, y ustedes lucen peor que sus cuentas de banco. Tienen que bajar la Samovie, no me viste cuando subí, ahora los bultos son Louie. No, los conciertos están llenos, de mujeres relleno. Yo no te sigo en Instagram, no estoy pendiente a lo ajeno. Más lo que tú quieres, yo lo tengo aquí. Si él no ofrece nada, ven a donde mí. Hay muchos por ahí que se copian de mí. Yo soy original desde que nací. Amor, lo we up. Esto se está poniendo muy franco. Amor, lo we up. Amor, lo we up. Viviendo la vida, no hay nadie más pare. Amor, lo we up. Ya llegó la para y la para se siente aquí. Yo subí sin escalera por YouTube haciendo free. Me dan risa, pero yo le doy release. Un consejo, pana, tírese del puente y sea feliz. Quítense todo, que ya llegué yo. El que menos habla y tiene más que todo. Quítense todo, que ya llegué yo. El que menos habla y tengo más que todo. Que ya llegué yo. La para llegó. Que ya llegué yo. Que ya llegué yo. Quítense todo, porque ya llegué yo. Yo no me festejo, pendejo. Yo no me dejo. Y soy tan hijo de puta que el diablo me pide consejo. Cuando yo me muera, quiero que me enrolen y me fumen. Cuando se arrebaten mis panas, me vean en las nubes. Antito tatuado del brazo a los nudillos. Prendo un blog y me empastillo. Dame el dos del cigarrillo. No quiero nuevos amigos. Yo sigo con mis corillos. No me doblego ante nadie. Solo a Dios me la arrodillo. Ya no buscamos. Seguimos parados. Moviendo todos los días. Dinero sigo contando. Ya no buscamos. Somos los puertas. Donde sea que llegamos se siente. ¿Cuál es tu fronteo? No tiene el hambre, se la veo. Gacho wifey cabeceando. She's on ice, le doy un trofeo. Todito somos salvajes. Los problemas no lo evito. Unido pa' tu melón. De la calle no me quito. Y el nico y el diablo no se paró. Da una vuelta más grande. Dios nos preparó. Así que tipo con esta les anticipo. Que Lebron y Curry están en el mismo equipo. Dime si son dos, dime si son tres. ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las prendas están brillándome. Y en mi casa tengo carro, pesco, eh. Querido por el pueblo y hasta los maleantes. Andando en bicicleta, forado en diamante. Que hagan lo que hagan, que cante el que cante. No importa, aquí los cangris tirando pa'lante. No voy a parar, ya no estamos jodidos. Ahora estamos innovando. Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando. La suma de tu envidia es lo que ando facturando. Nadie me va a quitar lo que ando facturando. Ya no te lo pongo en su pila. Hace tiempo que estoy en la cima. Un premio para mí es un souvenir. Yo no sé lo que es bajar. Tengo diez años arriba. Ya me hace falta que yo te lo diga. Pero la gente quiere que yo siga. Diciéndote lo que hace falta pa' causar intriga. Diciéndote lo que hace falta pa' matar la liga. Mega, yo sí te mato en la tarima. Le da audio vuelta al mundo y me queda gasolina. Subiendo de valor como la libre esterilina. Sencema, jugate aquí, suma, beba. Para lograrlo hace falta más que soñar. Pa' tú llegar aquí mi pana tiene que sudar. Pa' tú llegar aquí es necesario trabajar. Nadie me para, estoy muy arriba. Muy arriba. Estoy muy arriba. Muy arriba. Estoy muy arriba. Muy arriba. Y sigo arriba. Nadie me para, estoy muy arriba. De donde estoy yo no veo liga. Pueden roncar lo que quieran. Total, si supieran que donde yo piso no pisan por más que quieran. En la COVID-Ao. Mato un melón en el coque pero sigo callao. Sin razón de seis ceros con los doble comas. Los claros papas enrullao con goma. No me vinculo con ninguno, vivo retirado. Soy medio antisocial, en mi red social se ve que puedo frustrar. Amor, lo wey. De esta casa se ven pequeños, pasaron de moda como las camisas con diseño. La capa es un mensaje y los zapatos perragamos. Robamos la atención donde llegamos. Amor, lo wey. Seño independiente, negro, pero siempre se ven mis dientes de la felicidad. Contra todos los presidentes, por todos los continentes. Tú lo sueñas, pero es mi realidad. Ninguno se compara. De tu coro yo soy el para. Legendario como Che Guevara. Amor, lo wey. Ya no me tratan como otro civil, me caen arriba y desaparezco como Copperfield. Esta es la más bonita, hago que tu jefa se derrita. Estoy tan arriba, arriba, no se ve pa' bajo, bajo. Baby, que esta es natural, yo no me fajo. Amor, lo wey. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Sigo subiendo y no voy a parar. No voy a parar. Lo mejor es shooting gal del juego, papi. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. El humilde. Y el villano. Y el villano. Y el cangre, estamos arriba, y ustedes abajo. No, 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 no. Somos los reyes que respeten nuestra vida. ¡Depa! ¡Depa! ¡Aquí está lo más grande! ¡Aquí está lo más grande! ¡Aquí está lo más grande! ¡Jajaja! Ese miedo vamos a dejarlo, te voy a soltarlo para calentarlo, en tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como un necronio en barabón. Ese miedo vamos a dejarlo, te voy a soltarlo para calentarlo, en tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como un necronio en barabón. Enseñale cómo es que juegue el barabón, enséñale cómo es que juegue el barabón, enséñale cómo es que juegue el barabón, enséñale. Mienta la casa al sonso, sigue matando el sonso, se ha patado la gana, que tiene corazonso, cada vez que brilla en su lugar, no hay gozo en el gonzo, yo voy a ir disfrutando con un enfoque en el gonzo. Empezamos el juego físico, vamos a vivir con mi gang y estamos físico. Si tu capito sería más físico, será como un hecho verídico, eso que no sé físico. Y bajo, se monta hasta boca abajo, hasta que el monjo con el boom boom debajo. Corre en mí, síguelo, la nota hasta que salga el sol. Corre en el gonzo, suénalo. Corre en ese miedo, vamos a dejarlo, le voy a soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión para vos. Es que ese miedo, vamos a dejarlo, le voy a soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión para vos. 1, 2, 3, 4, ahora el ritmo castígalo. Baila, te tiran, me olvidan de arreglarlo. Pude con los otros, así que ritmo castígalo. Praudit, ya se te sabe, vamos a buscarlo. El ritmo castígalo. Go, go, go. Regalo, se queda todo lo que tienes. Regalo, macho como gano, pa' darte lo que tú quieres. Puro veneno de la calle, pa' que nunca despegue. Solo nos quiero un detalle. Hay que los ritmos de la pinta y pum, patadum, tu cuerpo le zoom, zoom. Sube y la pista, ese cuerpo, pum, pum. En la arena, te espera que bajas en la mesa. Pense, el mundo y ahora viene un comenta y que... Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Dicen sesos. Sesos. Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste para mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar sin ti Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Está con otra ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Estás con otra ya yo me enteré Dime si como yo lo sabía hacer Yeah, yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenías? Haciendo tanta bronca parecía agonía Yo sé que sigo en tus fantasías Estás con él pero eres mía Extraño en la colección no hay baby doll ¿Cómo te quedas bebé? La cama metiendo un gol como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Era la flota prohibida que sabe pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar Por eso me llevo a cualquier enredar Como una bola perdida En mis sueños yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que cada y otro hombre Nadie cambia el otro Después del cobre me equivoqué En mis sueños yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo que aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperar Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Estás con otra ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que sin ti mismo yo ya no seré Estás con otra ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, uh, uh Wuh, uh, uh Yyyyュ, uh, uh Gly大家都 creí Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula sin cura, 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 hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula sin cura, 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 ya me metan que reboto, formacendo arboroto, con ella canela, toto, menos que a los Miguel Cotto, bailando en la presidenta, yo por mí te doy el voto, saquen todos los celulares, graban y tiran el exoto. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula sin cura, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces pues bye, háblame right through, mami pa' saber lo que hay Bye bye, háblame claro ya la que hay, si te metas no pues fine Si la quiere ir, entonces pues bye, háblame right through, mami pa' saber lo que hay Bye bye, boom bye bye, boom bye 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 bye